Muy buenas, escapas y discapos. Bienvenidos un día más al canal de un discapantrefogones y hoy vengo con un rico guiso de rape y langostinos. Se hace muy fácil y la verdad es que está delicioso. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Aquí tengo unas colas de rape a las que le voy a quitar la espina central. Para ello pasamos el cuchillo al ras de la espina central para sacar los lomos. Y si tienen como una especie de piel o de telilla, pues se la quitamos también. Repetiremos la operación con todo el pescado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo las espinas del pescado que usaremos para hacer un caldo. Y aquí tengo los lomos de rape ya limpios, que vamos a cortar en pedazos medianos. Más o menos de este tamaño. Reservamos el rape ya troceado en un plato. Aquí tengo unos langostinos que vamos a pelar. Aquí tengo unos langostinos que vamos a pelar. Repetiremos la misma operación hasta terminar con todos los langostinos. Así que ahora tenemos por una parte los langostinos y el rape troceado, y por otro lado las cáscaras de los langostinos y las espinas del rape. Añadimos las cáscaras y las espinas a una cazuela. Las cubrimos de agua y dejamos que hierva durante unos 20 a 25 minutos. Si veis que le sale espuma al caldo, se la retiramos con una espumadera. Y pasados unos 25 minutos procedemos a colar el caldo. Y lo reservaremos para más adelante. Aquí tengo un par de dientes de ajo que vamos a trocear finamente. Una vez troceados los reservamos en un plato. También vamos a trocear finalmente una cebolla o cebolleta. Y la reservamos junto al ajo. Ahora cogemos un puerro limpio y lo picamos. Y lo dejamos junto con el resto de la verdura. Ahora echamos un chorrito de aceite en una cazuela y cuando ha cogido temperatura añadimos las verduras troceadas. Le ponemos una pizca de sal y dejamos que se vaya pochando a fuego medio. Mientras se va pochando la verdura pelamos y troceamos un par de patatas. Y cuando la verdura ya está pochada las añadimos y dejamos que se cocinen unos 5 minutos. Después añadimos la salsa de tomate. Removemos bien. Le ponemos una hoja de laurel. Y cubrimos con el caldo que habíamos preparado anteriormente. Le ponemos sal al gusto. Le ponemos la tapa a la cazuela. Y dejamos a fuego medio durante unos 20 o 25 minutos. Mientras tanto aquí tengo unos mejillones a los que le voy a quitar las barbas que suelen tener. Para quitarlo solamente hay que tirar y sale fácilmente. Y vamos reservando los mejillones junto con los langostinos y el rape. Pasados unos 25 minutos añadimos sal al pescado. Y lo incorporamos a la cazuela. Le ponemos la tapa a la cazuela. Y dejaremos que se cocine todo conjuntamente unos 5 minutos. Y ya estaría listo para comer. Este sería el resultado de un guiso de rape y langostinos que está espectacular. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like. Te suscribas a mi canal. Y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!